Hola mis chicas, bienvenidos una vez más aquí a mi canal y a mi página. Les mando muchos besos a todas mis pleonas de Facebook y de YouTube. Les cuento que el día de hoy les traigo la reseña de unos productos que lanzó Chiquis Rivera. Así que mis chicas, si quieren saber qué me parecieron, si me gustaron o no me gustaron, si los recomiendo o no los recomiendo, quédense aquí viendo el video. ¡Hola mis pleones! ¿Cómo están? Oigan, qué gusto tenerlas aquí. Estoy bien emocionada porque hoy estaré probando, pues ya, ya, ustedes escucharon, ¿no? Les cuento que estuve pidiendo esta cajita, bueno, no es cajita, es un sobre. Son unos productos que sacó Chiquis Rivera, Chiquis Marín, no sé cómo llamarle, pues la Chiquis, ya saben, la hija de Jenny Rivera. Ella tiene una compañía, no estoy completamente segura si es de ella esa empresa, pero se llama Be Flawless. Yo desde el año pasado tengo ganas de comprar algo de ahí y no lo hacía y no lo hacía. Y luego, pues ya saben, dejé de hacer videos por un tiempo y dije, hoy es mi momento. Sacó una colección de San Valentín y bueno, estamos en febrero, obviamente. Y dije, la voy a comprar, tenemos que probar, vamos a ver qué onda. Porque ustedes saben, muchas veces las fans, nada más por ser fans, pues compran los productos. Pero en realidad, ¿serán buenos? O sea, ¿serán tan buenos como ella dice que son? El día de hoy lo vamos a comprobar. Oigan, pero antes de empezar, les quiero pedir a todos esos que me están mirando en YouTube y son nuevos, que es la primera vez que me están mirando. Por favor, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando yo subo un video nuevo. Por supuesto, también a mis chicas de Facebook. Si es la primera vez que me estás mirando, por favor, sigue mi página para que no te pierdas ningún video. Ya saben que andamos en Instagram, en TikTok y bueno, síguenme en todas las redes sociales para que no se pierdan todo lo que yo les ando mostrando. Bueno, vamos a abrir esta cosa, chicas. Les cuento que cuando yo la pedí, decía que el envío... Oigan, se está escuchando el ruidazo, ¿ah? Decía que el envío se iba a tardar más o menos entre 7 y 14 días porque yo pagué envío estándar. Es más, creo que fue gratis el envío. Ajá, fue free shipping. Sí que decía que se iba a tardar entre 6 y 14 días. Yo pensaba que me iba a llegar, no sé, hasta la próxima semana, pero sorpresivamente fue muy, muy rápido. O sea, yo lo pedí y como a los, no sé, 5 días me llegó, así que pues no se tardó tanto como ahí decía. Oye, estoy batallando para abrirlo y es que no encuentro mis tijeras, no sé dónde las dejé. Ahí está, ya la abrí. Ok, lo primero que miro en esta cajita, creo que es la factura, así es, miren, aquí está, aquí muestran la factura. Este set se llama Amor a Mi Full Set y me costó 54 dólares con 99 centavos más los taxis. Casi terminé pagando los 60 dólares, chicas, más o menos. Y ahorita les voy a mostrar, vean, aquí está la cajita. Viene así envuelta en papel china y el papel china trae el logo de su empresa, Be Flawless. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay! Se me anda cayendo. Ok, lo primero que viene es una de estas tarjetitas donde se muestra ella muy sensual, la plebe, muy guapa. La chica esa es muy bonita, mis respetos para ella. Tiene una piel increíble. Siempre que la ando viendo en Instagram digo, ¡ah! Pinche plebe, mira la piel como la tienes. Pero miren qué bonita se mira ahí y dice Be Flawless y obviamente es como que todo muy rojo. Por eso me puse de rojo el día de hoy porque todo el tema es de San Valentín. Y también viene aquí, miren. Ok, yo pienso que, miren, aquí está otra de las tarjetas. Se las voy a acercar para que la miren. Ahí está ella con otra persona que creo que se llama Judy porque ahí dice abajo. A lo mejor ellas dos son socias, son las dueñas del negocio. Dice, estamos en esto juntas y juntas vamos a triunfar, ours, ours. Como dice mi paisana, la... ¿Cómo se llama? Se me va el rollo, ¿a qué lees a los 30? Se me va el rollo completamente. Ahí escucho, ya me acordé. Y pues sí, te dan unas palabras como de bienvenida, como de encouragement. Y dice, con amor, chiquis en Judy, be flawless. Y pues sí, por la parte de atrás viene toda la información de la empresa. No hay nada más, amor a mí, bla, 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 bla. Bueno, eso no nos interesa tanto. Ok, vean, esta es la cajita que sacaron. Amor a mí, está muy bonita. ¿Y saben qué? No me esperaba esto que está aquí. Esta es la firma de chiquis. Está, o sea, escrito por ella. Así no es como que una estampa. Ustedes saben, muchas veces pudieran hacerlo todo digital y nada más como que imprimirlo en todas las cajas. Pero no, esto es escrito por ella y se me hace súper bonito. Si tú eres súper fan de ella, creo que es algo con lo que te gustaría quedarte. Se me hace súper bonita la caja. Así que, bueno, vamos a abrirla porque yo lo que quiero ver es lo que viene aquí adentro. Y les comparto, chicas, que así es como viene, vean. Esto es lo que contiene el full set que yo compré. El full set se componía de una bolsita de estas de plástico. Y al abrirla, lo primero que miro es un lipstick que dice que es mate completamente. Les voy a mostrar el empaque que ellas están utilizando. Es un empaque muy, no sé, muy tradicional. Viene con su logo y obviamente dice Matte Liquid Lipstick. Es rojo completamente. Ahora vamos a ver cómo es el empaque ya del... Ok, es algo también. Está bonito, ¿eh? Miren, ahí está. Es rojo, please. Wow, imagínense ya con un maquillaje. En la tapa, o sea, la tapa es de plástico. Trae también su logo en esta parte de acá. Y está como con relieve y eso me gusta. Está bien padre. Es de plástico bastante duro. El labial se llama Lucy. Uy, Lucifer. Uy. Otra de las cositas que también trae. ¡Qué bonito! Me gusta el empaque que están utilizando. Vean, esta es una paletita. Es una eyeshadow palette. Se llama Amor a mí. Y vean qué lindo los corazoncitos y todo. O sea, trae todo el tema de San Valentín. Y al abrirla, se mira de esta manera. Vean, me recuerda mucho como a unas paletitas de Mary Kay. Que, uh, hace años se utilizaban muchísimo. Yo las de ahí a tener. Es un empaque de plástico bastante duro. Y trae también su logo aquí en la parte de la esquina. Por la parte de atrás trae un sticker que dice también Amor a mí, los ingredientes. Y bueno, todos ya ustedes saben lo que trae una paleta. Es una paleta con seis sombras. Y saben qué me gusta? Que trae su espejo. O sea, trae su espejo. Esto yo lo agradezco un chorro. Ahora, déjenme quitarle como el plástico que trae el espejo para decirles sí. Sí es espejo. Es que lo estoy mirando y digo, ah, caray, ¿sí es o no es? A ver, espérame, porque está como muy raro este asunto. Les cuento que sí es espejo, pero, oh my God, se batalla muchísimo. Es la primera vez en toda mi vida que he batallado tanto para quitarle esta cosita al espejo. O sea, normalmente todas las paletas bien facilito, pum, se le quita. Pero ahorita decía yo, ¿es espejo o no es espejo? O yo me lo estoy imaginando o cómo se hace. Pero no, chicas, ya miren, ahí está. Ahí está el espejito de muy buen tamaño para, pum, pum, hacerte tu maquillaje. Pero, oh my God, dije, lo voy a quebrar. Si es espejo, lo voy a quebrar porque qué difícil. Incluso tuve que agarrar, vean, estas pinzitas porque con la uña así cuando no pude. Wow. Ok, vamos a navegar un poquitito por esta paleta. Les cuento que son seis tonalidades. Y vean, las tonalidades están muy, muy lindas. O sea, las voy a acercar un poquito más para que la miren con más detalle. Vean cómo se mira en esta parte de aquí donde le atasqué. Se tiene que limpiar, ¿verdad? Pero le atasqué ahí la pinzita para poderlo quitar. Bueno, vamos a ponerlo así para que no nos distraiga el espejo. Vean, son seis tonalidades, las cuales están bastante bonitas. Predomina ese rojo ahí que obviamente lo vamos a utilizar en eso. No sé cómo me vaya a mirar porque pues traigo una blusa roja, chicas. Y luego también la vi al rojo. Además, me gusta que trae esta tonalidad de aquí. Ustedes saben que yo siempre utilizo este tipo de tonalidades para iluminar el arco de mis cejas, iluminar un poquito el lagrimal. Y no todas las paletas lo traen, así que esto yo lo agradezco. Trae este cafecito que es totalmente shimmer, que también está muy lindo. Les cuento que la paleta es una combinación entre mates y shimmer. Son cuatro mate completamente y los dos de acá son shimmer. Así que vamos a ver qué hacemos con ella, chicas. Y por último, esta colección también... No, ¿cuál por último? No es cierto. Falta otro producto aparte de este. Les cuento que traía dos pares de pestañas. Yo soy fan de las pestañas, chicas, pero sí soy muy picky con ellas. No cualquiera me gusta. Miren, aquí está. Se llama Day and Night Lash Set. Amor a mí, be flawless. Les vuelvo a repetir, me gusta mucho el empaque. Es de cartón, pero está muy bonito. Al leer Day and Night, quiere decir que trae un par que es bastante como natural para el día. Quiero pensar, y sí, creo que es este. Si no me equivoco, no sé si la cámara ahí está, plebes. Y el de la noche creo que va a ser este de acá, o me estoy equivocando. Ay, no sé. O será este el de día y este el de noche. Pero ahí están las pestañitas. Me les quedo viendo y digo, ah, caray, pues cuál es cuál. No, yo creo que este es el de día y este es el de noche, chicas. Pónganle pausa en este momento al video y díganme cuál creen ustedes que es cada cual. No sé, me enredé, me enredé. Y ahora sí, chicas, este es el último producto. Se llama Eyeshadow Topper. Estos productos a mí me gustan muchísimo porque pueden hacer unos looks preciosos. Recuerden que se pusieron súper de moda los de Stila. Ellos fueron los que trajeron toda esta onda de los Eyeshadow Toppers. Bueno, al menos que yo recuerde. Ay, Dios mío, siempre batallo mucho para abrir los cartoncitos. No sé por qué. Vean, ahí está. Ay, qué bonito. Es muy parecido a un labial, nada más que más chiquitito. Trae también la tapa de plástico con su logo impreso. Es un tono, creo que va a estar bien, bien bonito. Vean, me voy a poner un poquito aquí. Oh, está súper bonito. Creo que lo vamos a utilizar, chicas, para que ustedes lo miren. Miren, está bien, bien, bien bonito. Es totalmente como metálico y eso hace que sus ojos se miren increíbles. Así que vamos a poner manos a la obra. Como ven, ya mi rostro está completamente hecho. Nada más faltan que los ojitos y un poquito de rubor. Y obviamente el labial. Así que vamos a acercar esa cámara y vamos a poner manos a la obra. Ok, mis chicas. Lo primero que voy a hacer es abrir la paleta, obviamente. Y voy a tomar esta tonalidad que viene aquí. Esta la voy a utilizar para iluminar todo mi párpado. Y estoy poniendo aquí debajo de mi ceja también el huesito. Es un poquito polvosa, chicas. Bueno, al menos esta tonalidad está polvosita. Recuerden que el que sea polvosa no quiere decir que sea una paleta mala. Simplemente que para que quede ahí en el record, que es una paleta polvosa y que tengan cuidado. Yo realmente primero siempre me hago mis ojos. Pero como yo sabía que en este paquete no venía ninguna base de maquillaje, nada de skin care. Y para optimizar mi tiempo, primero me hice la cara. Pero me gusta más primero hacer mis ojitos y luego hacer mi base y demás. Ok, el primer tono de transición que voy a utilizar es este que está aquí. Que saben que lo miro, lo miro, lo miro. Y me gusta como para rubor. No sé, como que le miro cara de ruborcito también. Se aplica bastante bien. Nada más déjenme ver. No, esta no se mira que me esté tirando tanto pigmento en el rostro. Vamos a difuminarlo. Pensé que iba a quedar como de otro color. Como un tono más quemadito. Y conforme lo voy difuminando, se va haciendo como rojizo. No sé ustedes cómo lo están mirando allá en cámara. Pero si se mira así, chicas. Ahora les quiero comentar que la sombra se está difuminando bastante bien. No estoy batallando nada. Bueno, ahora me voy a ir con este que está aquí arribita. Para que haya como... Lo voy a poner igual aquí en la cuenca, en el huesito. Vean, creo que esta brocha está muy grandecita. Vean, lo voy a poner ahí para que se mire como un degradado. Me estoy mirando que sí aquí en el espejo, que sí en el espejo de allá. Esta es la segunda capa que estoy aplicando, chicas. Para que se mire... No sé, creo que la pigmentación no es como tan potente. Eso sí tengo que decirles. Pero la aplicación es bastante fácil. Me gusta. Me gusta porque esto quiere decir que para mis chicas principiantes que no saben así como que mucho la difuminada, les va a ser bastante bien. Saben que no iba a utilizar este rojo, pero digo, ¿cómo no lo voy a utilizar? Así que me voy a ir con él y lo voy a aplicar con mucho cuidado encima de esa tonalidad que aplicamos. Lo voy a aplicar primero así a toquecitos y luego voy a tratar de difuminarlo, chicas. ¿Cómo lo están mirando ustedes allá a través de su pantalla? Por cierto, ¿desde dónde me están mirando? ¿Es su tele? ¿Es su teléfono? ¿Es su tablet? ¿Qué utilizan ustedes, chicas, para ver los videos? Yo les cuento que a mí me gusta mucho ver los videos en la tele. No sé. Soy adicta a ver videos en la tele. Casi no me gusta ver videos en el teléfono. Pero yo sé que a veces para más práctico, pues en el teléfono, ¿verdad? Pero, ok, este rojito. Fíjense que no está teniendo nada de caída, aunque también les tengo que explicar que la manera en la que ustedes aplican la sombra, eso tiene mucho que ver también, en que no esté como que mucha caída de pigmento. Pero, no sé, me está gustando. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Voy a aplicar este mismo rojo aquí en la parte de aquí. A ver si no parezco loco o marihuana. Con todo así rojo el ojo. Mira, hice un verso y sin esfuerzo la plebe. Ahí está. Ahí vamos, please. Ahí vamos. Ok, vean. Así es como va quedando. Ahora, con esta sombrita, que es así líquida, la voy a poner en el párpado móvil. Fíjense bien. Va a ser como un corte de cuenca, pero sin cortar la cuenca. ¿Sí me entienden? Está muy bonita, eh. Lo único es que tengo miedo que se vea como pegajosa. Muchas compañías han tratado de hacer la imitación de estas sombras, así como las destila. Pero, no, plebes. O sea, no les sale porque les resulta en una consistencia bien pegajosa, bien fea. Y no. O sea, es lo peor de lo peor. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Se mira muy, muy, muy bonito. Déjenme lo pongo del otro lado. Pero, hasta ahorita, me está gustando, chicas. Hasta ahorita se mira muy, muy bonito. Y muy fácil de aplicar. La verdad, chicas, que hasta ahorita se mira muy, muy, muy lindo. Lo que voy a hacer es aplicar un poquito de sombra en esta parte de aquí. Hasta ahorita no lo siento pegajoso, eh. Tenía miedo de que se sintiera pegajoso y dije yo, no me va a gustar. Pero hasta ahorita no lo estoy sintiendo pegajoso. Vamos a tratar de difuminar esta onda de aquí para que no se mire así nomás como que una plasta puesta bien fea. Pero brilla muy bonito, eh. Me gusta. Ahora me voy a ir con este rojo y lo voy a poner aquí en la esquinita para que se mire totalmente degradado. Y, además, porque perdió un poco de intensidad ahorita que lo estaba como difuminando. ¿Qué onda, please? ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo comprarían o no lo comprarían? ¿Hacia lo que ustedes están mirando en este momento? ¿Qué les ha parecido? Hasta ahorita me está gustando. Please, así es como se mira hasta el momento. Voy a poner un poco de delineador para irnos con la pestaña perrona. Ok, mis chicas, lo que voy a hacer es, fíjense bien, pongan atención, pongan atención ya, déjenme moverte tanto para acá. Voy a poner una pestaña en un ojo y voy a poner el otro estilo en el otro para que así ustedes puedan mirar cómo se mira cada una de ellas. Recuerden que ella lo que hizo es hacer un set de pestañas que sea para la noche y otro set de pestañas que sea para el día. Obviamente, el de día es mucho más natural que el de la noche. Ahora, lo que sí les quiero decir, le estoy aplicando un poco de pegamento a la pestaña. Lo que les quiero compartir mientras se seca dicho pegamento es que la pestaña sí se alcanza a mirar muy plástica. A mí en lo personal no me gusta que la pestaña se mire de esa manera porque ustedes pueden identificar inmediatamente cuando la pestaña es así porque brilla, brilla muchísimo. O sea, no se mira como los pelitos naturales de la pestaña. Obviamente, ese tipo de pestañas valen más caras. Así que vamos a poner eso en la mesa, las cartas sobre la mesa y vamos a pensar, a ver, ¿cuánto estoy pagando para que me manden esto? No sé, chicas, este tipo de pestañas a mí no me gustan porque brillan demasiado y se nota que son falsas. Pues se ven raronas, pero bueno, vamos a ver cómo se miran ahorita. Le estoy echando un poquitito de aire para que se vaya secando. En este lado de acá creo que voy a poner la que es de noche. Es que no sé, chicas, no sé. Ahorita que la ponga ya les voy a decir cuál es la de noche, cuál es la de día porque, no sé, las miro como muy llenitas, pues. Muy, muy escandalosonas, pero creo que las dos son de noche, pero bueno, cada quien. A mí, a mi criterio, creo que es eso. Ya la estoy aplicando, chicas, y se mira muy bonita, ¿eh? He de decirles que la pestaña se mira muy, muy linda. Siente muy vivianita, que eso es algo que me gusta. La linecita también no es pesada ni nada. Bien, ahí está la primera. Ahora voy a aplicar el otro modelo, que yo creo que esta es la de día. No sé, amor, que estoy equivocando. Lo voy a aplicar en el otro ojo. Vean, fue bien, bien fácil aplicar la pestaña. Ok, mis chicas, así es como se mira la pestaña. ¿Qué les puedo decir? Es que, no sé, o sea, según una es para el día, una es para la noche, pero para mí, creo que ninguna es para el día. No sé, no le miro cara de día a ninguna de las dos. Creo que yo me quedo con este estilo. Este no me gusta tanto porque está como muchos pelitos juntos y es como una pata. Y luego ya no hay nada y luego muchos pelitos juntos y como una pata y así. Este estilo yo casi no lo disfruto. En realidad no lo disfruto nada, no me gusta. Y a eso añádenme que pues brilla, no sé, como que no le da dimensión a mi ojo ni nada. En cambio, este sí siento que está más bonito. Siento que se mira como pues más llenito, más naturalito. Pero no sé, no sé cuál es el de día, no sé cuál es el de noche. Yo creo que yo me quedo con este. Pero sí he de decirles eso, chicas, que sí brilla un poquito la pestaña y eso no me gusta mucho. Ahora, vamos a movernos con el labial, que es lo único que nos falta. Les vuelvo a repetir, este es el tono Lucy. Dice que es libre de crueldad animal. Sí, ¿verdad? Aquí lo estoy leyendo. Sí, es cruelty free. Dice que te dura seis meses, chicas. Una vez que ustedes lo abren, tiene una duración de seis meses. Huele a labial completamente, o sea, no tiene nada de particular. Ven que algunos labiales traen cierto olor, este no. La varita, quiero que la miren como es. Es bien, bien, bien delgadita. Y este tipo de aplicadores a mí me gustan porque entonces puedes hacer como que la línea en tus labios y se siente como bien, bien firme. Ahora, vamos a aplicarlo para ver qué onda. El primer suachazo. Es un rojo muy lindo, plebes. Muy, muy, muy lindo. He de decirles que la pigmentación de este labial está increíble, chicas. O sea, vean cómo rápido cubrió, pues, mis labios. Miren qué bonito está. ¡Wow! Está increíble este labial. Vean, agarré una aplicación y lo puse en la parte de abajo. Agarré otra y lo puse en la parte de arriba. Ahorita no ha pasado que como unos dos minutos más o menos y ya estoy sintiendo que está secando. Es un rojo súper, súper, súper bonito, chicas. En pantalla estoy mirando que ustedes lo miran un poquitito como más encendido, pero no. Es más quemadito. Es más como un tinto, no un rojo así tan, 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 tan encendido. Pero se mira increíble. Ustedes cómo lo están mirando desde allá. Déjenme ver. Ya está secando. No se siente pegajoso, pero para nada. No se siente pesado, pero definitivamente sí estoy sintiendo que está secando. Obviamente es un labial totalmente mate. Se está mirando mate desde ya. Déjenme ver. O sea, vamos a darle unos momentitos para que seque completamente y vuelvo. Ok, mis chicas. Ahí está. Ya el labial está completamente seco. Creo que sí. Le hacemos. No dice que es transfer proof ni nada de eso. O sea, que no se transfiere ni nada por el estilo. Pero vamos a ver. Vean, la mano está completamente limpia. ¡No! Sí se transfiere. ¡Híjole! Sí se transfiere, chicas. Pensé que no se iba a transferir, pero para nada. Pero sí se transfiere. Aún así se mira increíble. Voy a poner un poco de fijador, chicas. Porque pues ya terminamos este maquillaje. Y ahora sí. Las dejo con unas poses para que miren cómo se miren el maquillaje. Y después les voy a dar mis opiniones sobre esta cajita que adquirí de la Chiquis Rivera. Chiquis, ¿qué onda? ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Ok, vámonos. Vámonos rápido. Porque para qué vamos a hacerle tanto mito a esto. Me voy a ir primero con la paletita de sombras que viene. La paleta a mí me gustó, chicas. Siento que no es nada espectacular. Pero es una paleta bastante bonita. Trae buena combinación de tonalidades. Me gusta que es bastante amigable con las principiantes. Las sombras son muy fáciles de difuminar. Son muy fáciles de aplicar. No tiene mucha ciencia, sinceramente. No son parchosas. La única sombra... Bueno, me faltaron dos sombras por utilizar que son estas dos de acá. Pero la única de las sombras que yo sentí que estaba un poquito polvosa es esta de acá. Así que... Y eso no lo hace que sea una paleta mala, chicas. Siento que está bastante padre. Trae su espejo. Pueden hacer varias combinaciones. Yo en lo personal me hubiera encantado que trajera como un cafecito muy oscurito. Así como para hacer un look muy, muy de noche. Porque siento que esto es más como... Pues no sé, como de día. O sea, estos rojos. No sé. Me falta ese poquito. Ese toque para darle profundidad al look. Es lo único. Pero bueno. Siento que la combinación está bastante buena. Trae mates. Trae los shimmers. Me gusta. Me gusta esta paletita. Ahora, me voy a ir con el topper. Este, chicas, también me encantó. Se siente... O sea, se aplica bien bonito. Se siente bien bonito en el ojo. Hay algunos toppers que yo he comprado de otra marca que no los voy a mencionar ahorita. O sea, no son los de Stila. Son otra marca mucho más baratos. Y cuando ustedes lo aplican, el párpado se siente arrugado. Y no nada más se siente. Se mira arrugado. Y eso está horrendo. Horrible. Es por eso que ni siquiera los he sacado en el canal. Este no se mira el párpado arrugado. No se siente pesado. Que esa es otra cosa que ha pasado con esos toppers que son de marcas más económicas. No sé. Siento que ellos no han encontrado esa perfecta fórmula para que se vea bonito. ¿Verdad? Y este se mira súper bonito, chicas. No se siente pesado. No se siente arrugado. No se ve arrugado. Y es muy, muy fácil de aplicar. La tonalidad está increíblemente bonita. Este se llama Sweet Tarte. Creo que ni siquiera se los había mencionado. Pero está muy, muy, muy linda. Creo que a este también le doy palomita. Porque sí, sí me gustó. Ahora, nos movemos a las pestañas. Las pestañas aquí sí les voy a poner un pero. No me gustaron. O sea, ninguno de los dos modelos me gustan. Creo que el único modelo que yo utilizaría es este. Y les voy a repetir. No sé decirles si es el de noche o el de día. Porque este de plano sí no me gustó. Pero eso es algo muy, muy personal. O sea, no es que estén feas. Sino que simplemente no me gusta este estilo. Yo me voy más con este. Sin embargo, les vuelvo a repetir esa onda de lo plásticos. Se ven y se sienten muy, muy plásticas. Eso no me gusta mucho. Pero pues, lo bueno de todo esto es que ella vende sus productos por separados también. Así que eso es bastante nice. Ahora, nos vamos con el labial, chicas. El labial está guau. Está chulo de bonito. No se siente pesado. No se siente reseco. Y se mira increíble. O sea, se mira increíble este rojo. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar este labial, chicas, comprenlo. Yo tengo seleccionados cuáles son mis rojos favoritos dentro del montón de labiales que yo tengo ahí. Y son, o sea, bien contaditos. Y creo que este va a entrar a esa selección de rojos favoritos. Porque en realidad este labial a mí me gustó muchísimo. Ahora, recordemos que también viene esta bolsita, chicas. Pues esta no hay tanto que yo les pueda decir. Digo, esta era como que un plus nada más. Me gusta para llevar mis cositas. De repente, si voy a ir a algún lugar. Pero de esta, pues no tengo mucho que decirles. En realidad, chicas, me gustó. Me gustó lo que venía. Siento que está bastante agradable lo que nos mandaron por el precio que yo pagué. Me gustó el envío. Me gustó todo. Creo que lo único, pues les vuelvo a repetir, las pestañas. Las pestañas creo que es algo que pudieran mejorarlo. Y todo estaría al 100. Pero bueno, chicas, espero leerlas. Quiero leer ahí abajo sus comentarios, sus pensamientos. Que dicen, ¿comprarían esta cajita? ¿No la comprarían? ¿Cuál fue su producto favorito de todos los que les mostré? Yo las voy a estar leyendo. Mis chicas, eso ha sido todo por el video. Les recuerdo, activen la campanita de notificaciones aquí en YouTube y en Facebook. Activen también las notificaciones. Y pues nada, chicas, síganme por todas mis redes sociales. Todo va a estar apareciendo aquí abajito en cajita de información. Si me estás mirando de YouTube o si me estás mirando de Facebook, va a aparecer donde ponemos el título del video. Recuerden, chicas, que lunes, miércoles y viernes estamos subiendo video a las 4 de la tarde, hora del Pacífico, para que estén pendientes. Y sin nada más que decir, les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.